Oscar Hurtado Pérez, Secretario de Hacienda de Medellín. Como siempre agradeciendo a los contribuyentes de la ciudad por su cultura de pago. Con el aporte que hacen a través de los impuestos, financiamos los grandes proyectos de la Medellín Futuro. Queremos invitarlos este año, como el año anterior, a hacer uso, a aprovechar el descuento del 5% por pronto pago. Hasta el 29 de marzo, para aquellos contribuyentes del impuesto predial que quieran pagar su impuesto de todo el año, ganarse ese descuento del 5% si lo hace antes del 29 de marzo. Con estos recursos garantizamos la inversión social. El año pasado, más de 250.000 contribuyentes se acogieron a este gran beneficio y pudimos entonces financiar los proyectos de la ciudad.